La herramienta digital México Leaks es una plataforma que permite enviar de manera segura y anónima información de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que ésta sea investigada y compartida. El portal fue presentado en el Centro de Cultura Digital en la Estela de Luz, donde acudieron los representantes de ocho medios y organizaciones que trabajarán con la plataforma. La revista Proceso, Aristegui Noticias MBS, Animal Político y MX, junto con las organizaciones civiles, periodistas de a pie, Más de 131, Poder y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, se encargarán de investigar las filtraciones que se envíen a México Leaks. A través de su cuenta de Twitter y de su sitio web, México Leaks hace énfasis en la seriedad y seguridad del proyecto. Durante la presentación, Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX, afirmó que la información recibida será verificada rigurosamente antes de publicarse. Ese es uno de los criterios. Cosa que no podamos comprobar y verificar de manera independiente por cada una de las organizaciones, el acuerdo es que no se publicará porque no contaremos con los elementos para justamente proporcionar información que hayamos podido checar por nuestra propia cuenta. La filtración de documentos, fotografías y cualquier tipo de información es completamente segura si se siguen las instrucciones que se estipulan en México Leaks.mx. Cualquier persona puede enviar datos y escoger si los recibe uno o todos los colaboradores. Para eso, en la página web se explica que primero se debe instalar el navegador Tor diseñado para ocultar la identidad del internauta. Esta alianza está integrada por organizaciones y medios que no tenemos ninguna agenda partidista. Esto es fundamental. Nuestra agenda es periodística. La agenda que tenemos es una agenda que responde a criterios profesionales y que no vamos a servir ni para golpear a ningún gobierno, ni para defender a nadie. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.